Lo que te están haciendo por las redes, el daño que te están haciendo por las redes. Bueno, me están difamando como que yo soy un malhechor de gallos. Y yo soy un muchacho honesto, serio, todo el mundo me conoce. Y quiero desmentir esa información, mala información que están dando por las redes. ¿El nombre tuyo cuál es? Jordan Silverio. ¿La forma que te enteras que te están haciendo esta malhechor por las redes? Los amigos por WhatsApp me tiran y me mandan el cálculo de que me están difamando, de que yo soy un malhechor que ando envenenando gallos en gallera. Cosa que no es cierta porque, sin embargo, yo tengo una gallera en Altamira, que está a mi nombre, y allá fueron unos malhechores a hacer ese mismo daño que me dicen que yo hago. Pues bótala ahí. Ok.